Oro, plata, sombra y sol El ventio y el clamor Tereco, 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 tana, redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico, Elina, de verdad Tere, Verónica, sin paz Y el caballo con nobleza lo charpica Y la música que suena Como el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin valía El valor y el templo de esta vieja fiesta Viva el pasado blando lo mía De colores, garbo de esta tierra Que dan el recuerdo Cuando ya en el ruedo La corría a terminar La corría a terminar Hombra y sol El ventio y el clamor Tres montelas, tres camas Tres camas en el redonde Y un clarín que rompe el viento Anunciando un toro negro que da miedo ver Chico, Elina, de verdad Tres, Verónica, sin paz Y el caballo con nobleza lo charpica Y la música que suena Cuando el toro y la muleta van al mismo son Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Viva lo español La bravura sin valía El valor y el templo de esta vieja fiesta Viva el paso doble que hace alegre la tragedia Gracias por...